Atención, Tiger, vaya a Subway durante las clases. Y se fue a los juegos y está castigado. Hoy sí podemos ir a Subway. No, iremos a la escuela hoy es jueves. Por favor, 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 por favor. No. Chicos, hoy vamos a hacer historia. Tengo una idea, voy a ir a Subway. Listo, ahora voy a los juegos. Tigger, a ver, escribe en la pizarra. No puede ser. Llamaré a Hortensia, Tiger fue a Subway y a los juegos. Hortensia, Tiger fue, fue a Subway. En el de los jugastos para Saber, sí están. Hola Hortensia, me van a castigar, escondete. Tiger sale de ese lugar o si no vas está castigado. Ah, vamos a la escuela para decir disculpa a Dicenbodid. No siento mucho, Tiger. Tiger, estás castigado, vamos al viaje a Argentina. Una Hortensia me dejó solo en Argentina, voy a España. ¿Dónde está Hortensia? Hortensia me dejó solo en Argentina, voy a ir a la escuela de 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 la escuela. Gracias.